MayorCete2 Todos y todas, porque vamos a prepararnos para ver lo que tenemos de nuevo de noticias de este mismo anime, de esta misma franquicia. Aunque primero, permitidme lanzar una breve sinopsis y resumen de todo lo que podríamos saber acerca de este anime, en términos, lo dicho, generales, para que cualquiera que a lo mejor no conozca a Gerson Panzer se pueda enamorar ahora mismo. Gerson Panzer es un anime, una serie en la que se nos muestra un universo, no sé si decir alternativo, en el que las chicas de instituto tienden a combatir con tanques en encuentros perfectamente organizados porque son un deporte. Entonces, todo gira en torno a las motivaciones que llevan a estas chicas a ganar para, entre otras cosas, salvar su colegio, su deporte. Se trata de la maestría del Saint Shadow y existen diferentes colegios especializados también en diferentes tipos, a lo mejor no ya de tanques, sino sobre todo tácticas con sus además personalidades porque tienes un colegio español que de hecho lo estuvimos analizando, que es el colegio azul y otros tantos, reflejando diferentes nacionalidades que pueden haber sido importantes durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, bueno, las protagonistas pues tienen una mezcla de tanques para intentar un poco satisfacer a los fans de diferentes tipos de vehículo. Pues bien, nos encontramos con que tenemos una serie que está tremendamente bien, pero luego ya sobre todo Gerson Panzer Der Film, que es impresionante, lleno de acción, de verdad merece la pena que os veáis esa película de lo mejorcito, os comento que hay allí fuera. Y pues nos encontramos en la mitad de la salida de un total de seis películas distintas, de la cual ha salido de hecho la primera, y estamos esperando la segunda. Esto es pues un pack de contenidos conocido como Gerson Panzer das Finale. ¿El final? Yo igualmente espero que no lo sea y que tengamos para muchísimo rato, para décadas de entretenimiento, porque me encanta este universo, es divertidísimo. Por cierto, ojalá saquen el juego de PlayStation 3, ese Dream Tank Match, para PC también, por favor, sería genial o algo parecido. Entonces, ahora vienen las noticias. Hace tan solo unas horas nos han dado todavía un poquito más de material, porque la página oficial estuvo streameando un nuevo trailer. Estos trailers son pequeñísimos, de verdad. O sea, no son teaser trailers como tal, sino que son trailers, pero de verdad, muy cortos. Pero bueno, con ello tenemos material de esa segunda película de Gerson Panzer das Finale. Pero entonces, vamos con los datos, porque ahora me preguntaréis, Mayor Cete, ¿cuándo sale esta película? Quiero verla cuanto antes. Pues bien, os puedo comentar que sale el 15 de junio de este mismo año. Eso sí, por supuesto, con esta fecha de 15 de junio, me estoy refiriendo a su fecha de salida en Japón, entonces tardará más en llegar a nosotros. Igualmente, no me gustaría comentarlo, pero las cosas son así. Yo creo que hasta que no salgan las seis películas al completo, o por lo menos hasta que puedan hacer packs de dos en dos, va a ser un poco más difícil irlas encontrando por aquí en Occidente. En fin, creo que lo tienen bastante medido, por lo que he podido estar leyendo el tema de cuándo van a ir sacando las películas y demás, con incluso una segunda ronda de proyecciones en cines, con ya tecnología 4DX y demás. Lo cual es bastante curioso, porque es como si, en cierto modo, les estuviese timando a los japoneses, porque pretenden primero enseñarles la película un poco mal, pero con tal de, bueno, pues vivir de esa novedad. Y luego ya les van a meter la película, pero bien reproducida. Vamos, esta es la idea que me llevo con la información que tengo, la de que básicamente los japoneses son geniales para sacarte los cuartos. Pero bueno, así es la industria por ahí, y me parece genial que intenten sacar pasta por el país del sol naciente para que, bueno, pues esta saga triunfe y nos llegue hasta nosotros. Debo de comentar, eso sí, por lo menos por lo que pude ver en la última edición del salón del manga, que, bueno, de momento está recibiendo cada vez más atención este Gilson Panzer, al menos a nivel comercial. Bueno, es decir, yo tengo alguna figurita y todos los mangas sacados, editados hasta el momento. Y de hecho, muy probablemente esté en mi top 5 franquicias favoritas, animes favoritos que tengo al día. Pero entonces, recapitulemos 15 de junio para a lo mejor empezar a pensar que podríamos ver este segundo episodio de Gilson Panzer das Finale. Pero entonces, ¿qué más conocemos? Pues aparte de podernos meter a intentar buscar tanques nuevos y demás, y curiosidades de ese estilo, vamos a por lo importante, tenemos un nuevo colegio que va a hacer aparición. Y es el colegio basado en Noruega. Salen apenas unas escenas de estos trailers o demás, con un logotipo que nos muestra el dibujo de un casco vikingo. Pues bien, estas tendrían que ser las Viking Fisheries High School. Y esto es una noticia tremenda, porque si van a ir sacando de poco en poco cada uno de estos colegios, aunque solo sea como enemigos de los colegios ya conocidos en la competición para que vayan perdiendo contra ellos, significaría que podríamos acabar viendo al colegio español. Yo me imagino que, de hecho, ya hizo una aparición en el primer episodio. Lo comentamos, tenéis vídeo en el canal y os lo dejo justo abajo en la descripción. Muy interesante, ya tenemos un poco la planta de esos personajes. Y bueno, he encontrado un fanart que, para chuparse los dedos, ¿eh? Para chuparse los dedos. Y mejor, no comento más, dejémoslo ahí. Pero vamos, que hay muchas ganas tanto por ver esa acción como por intentar ver cómo reflejan las curiosidades históricas y ya por guayfear un poco con todo este tema, ¿no? De esa especie de chicas anime de la legión española, que es básicamente lo que es. Me parece súper singular. Entonces, vaya, por seguir comentando acerca de las chicas de Noruega. Estas tendrán tanques principalmente alemanes, de corte alemán. Podría parecer que llevan Panzers III y cosas por el estilo. Así que tengo muchas ganas de ponerme al día con todo lo nuevo que puedan llegar a sacar. Aquí, como siempre, desde Mayor Z2, os tendré a la última con todo lo relevante. Vamos, de pasada os comento que la animación de este anime está alcanzando nuevos picos que no he visto de verdad en ninguna otra serie. El momentazo de primera persona de la primera película de Das Finale es la leche. Sin más, es que te deja sin palabras y tiene un nivel, un valor de revisualización altísimo. Y bueno, no puedo decir mucho más por ahora. Espero que os haya gustado todo lo que hemos andado comentando por aquí. Ya volveremos muy prontito con más. Y bueno, si queréis meteros un chapuzón en lo que es todo el fandom de Gilson Panzer, lo mejor que podéis hacer es veniros para el Discord del canal. Anime adictos. Discord solo de manga, anime, cultura japonesa. Y de verdad, es que parece que la mayor parte sois fans de Gilson Panzer de G.U.P. Sois, digamos, el estereotipo de seguidor del canal, ¿no? Tanto chicos como chicas, si estáis ahí, es que os mola Gilson Panzer lo más probable. A ver que si no os mola, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, dudo que incluso estéis viendo este vídeo si no os interesa. Si no os habéis visto G.U.P., os lo recomiendo encarecidamente. Primero la serie, después Der Film y luego Das Finale, con estas películas que están sacando. Metedle un buen pedazo de like y dejadme un comentario para saber qué os ha parecido y que la fuerza del anime sea con vosotros. Nos vemos en la próxima. ¡Yi-ha! ¡Gracias!